Un hombre en el espacio busca la perspectiva En la distancia, un hombre en el espacio compra billete de ida No volverá a casar Hay alguien ahí, alguien me puede decir Si alguien me ha echado en falta en todo este tiempo Un hombre en el espacio pone su nombre a galaxias Y con ellas habla Un hombre en el espacio Llevo junto a la una cita Que se retrasa Hay alguien ahí, alguien me puede decir Si alguien me ha echado en falta en todo este tiempo Hay alguien ahí, alguien me puede decir Si alguien me ha echado en falta en todo este tiempo Demasiado complicado es este mundo Aturdido y abrumado me voy Soy un hombre en el espacio exterior Y como un caballero me despido Un hombre en el espacio Un hombre en el espacio Un hombre en el espacio Voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!